¿Podés jugar el domingo? Por ahora lo que se habla es que no, pero vamos a hacer todo lo posible de mi parte, también con el respaldo de la gente de juventud, para poder estar, ya te digo, es un partido en lo personal muy importante, que te genera sentimientos encontrados, el tema también de Peñarol, que uno es jugador de Peñarol y que se pone muy contento por cómo se están dando las cosas, que Peñarol hace tiempo que no puede ganar un campeonato de apertura, y es lindo, pero también un poco de impotencia de no poder estar porque, como ya te digo, es una vidriera importante para demostrar que uno está capacitado para volver al club. ¿Cómo es eso de los sentimientos encontrados que decías, si es que tenés la chance de jugar contra Peñarol y tal vez prohibirle de la posibilidad de que sea campeón? Sí, y sería raro si tuviera la suerte de jugar que Peñarol no pudiera dar la vuelta con un gol de Camargo, eso está claro y es entendible, pero me parece que yo no voy a cambiar el resultado del partido sin mis compañeros y que es un partido donde entran 11 jugadores de cada lado y que el que mejor haga las cosas es el que se lleva para llevar los tres puntos, pero sí entiendo que te genera un poco de esa sensación de también pensar que si uno tiene la suerte de hacer un gol le puede impedir un campeón hasta Peñarol.